A ver Eric, no sos un personaje del anime, no, tenés foto de anime, tu opinión no cuenta, aparte, ¿por qué le ponía a Hugo, Hugo después de decir pizza? O sea, tenés 13 años, madurá Eric, porque así no vas a conseguir, no hay en tu vida y nadie te va a querer.